Esto comienza inmediatamente desde que yo me incorporo como fiscal de instrucción de Malargue en el mes de agosto, donde no puedo decir cómo, obtengo la información de aproximadamente 7 perfiles de Facebook de personas que viven en el departamento de Malargue y que se exhibían con armas de fuego en las redes sociales. Información que fue transmitida al oficial inspector Bruno Gil de la Unión Investigativa de Malargue y le encomendé que realizar una investigación exhaustiva y discreta con respecto a esa información. Le cantó esa información en que el día viernes pasado el oficial Bruno Gil me elevó un preventivo solicitando el allanamiento de 29 domicilios y explicando los fundamentos por el cual él consideraba que existían elementos de sospecha como para considerar que en esos domicilios se podían ocultar armas de fuego en forma ilegal. Inmediatamente le solicité al juez de garantía, al doctor Juan Olmedo, librar a órdenes de allanamiento para esos domicilios y el mismo con mucho criterio autorizó 24 de esos allanamientos, indicando que en los restantes se profundizara la investigación. Los allanamientos se realizaron el día de ayer en forma conjunta, implicó mucho despliegue de personal policial, incluso se convocó a miembros de la Fuerza de Seguridad de San Rafael. Y en el curso de la mañana se recabó nueva información propia de las medidas realizadas, lo que determinó que le solicitara dos allanamientos en forma inmediata al juez de garantía, los que fueron autorizados. En total se realizaron 26 allanamientos, se demoraron a 19 personas, se secuestraron aproximadamente 11 armas de fuego, pistolas, revólveres, muchas municiones, muchas armas de fabricación casera. Se secuestró en un domicilio concreto una gran cantidad de estupefacientes y en otro domicilio se secuestró un vehículo que probablemente, o existe motivo de sospecha, de que participó en un robo agravado que ocurrió el día 30 de septiembre. De las 19 personas que se encontraron aprendidas, luego analizar las actuaciones y desvincular las personas que no tenían participación en el hecho, continúan en este momento 10 personas aprendidas seriamente comprometidas con la investigación, ya sean 9 de ellos por el delito de tenencia de arma de guerra de uso civil o arma de guerra, y una vinculada al delito de robo agravado por uso de arma de fuego no habida. A su vez, dos personas las que se encuentran aprendidas también se encuentran a disposición conjunta de la justicia federal por, supongo, que la calificación es tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También se secuestró una gran cantidad de teléfonos celulares que son sospechosos de ser producto de hecho delictivo, lo cual se va a continuar con la investigación de su procedencia, así como una serie de herramientas de carácter industrial que también se están realizando indigaciones sobre su procedencia.